Buena gente como andan vídeo parte 2 de nuestro cinto amplificador o amplificador integral reseller marca Harman Kardon modelo ADR22 de 1996 industria coreana bueno acá tuve que desarmar este equipo completo para reparar los dos detalles que tenía o sea vino para mantenimiento y en realidad reparación también sí porque los de acá al frente no andaban se cortaba el audio este y el auxiliar de atrás que sería el cd sí teníamos esos problemas y que a desarmarlo completo porque para llegar a esas partes hay que llamar toda todo el amplificador que bueno me fui a la parte de atrás primero este sí estaba toda la soldadura fuera de lugar ya eso es por mucha manipulación de poner sacar poner sacar sí en este tipo de equipos sí este y están todas las soldaduras digamos levantadas que sí que tuve que reforzar todas las soldaduras de todos los RCA obviamente la que estaba dañada y de paso todas cosas que quede con con un buen estaño bien puesto bien bueno eso sería digamos que la parte más sencilla de atrás porque estaba visible pero acá ya tuve que desarmar todo el frente sacar todas las conexiones que en la tonelada de cables sí y sacar el fuerte completo y después desarmar el dcr 2 bueno este estaba mal estado tanto la ficha como las soldaduras bien estuve buscando en mi caja a ver si encontraba algo y no encontré nada no se parece ni en figurita a lo que lleva acá anclado sí sí que no me quedó otra que repararlo sí esto es el RCA hembra este a diferencia de los otros de los clásicos los clásicos son como un cañito donde entra a la punta del RCA este por ahí se aflojan que sea pero éste no éste tiene una especie de resorte sí este y el resorte estaba muy abierto así que el RCA bailaba adentro y aparte de la soldadura así que tuve que sacar todo eso de ahí del circuito y repararlo con artesanía o sea hay con herramientas artesanales a tratar de cerrar los resortes para que me puedan este agarrar bien a la punta del RCA macho sí sí que bueno no lo pude solucionar es duro el material sí que pero me costó dejarlo en condiciones sí sí que bueno una vez que ya los RCA se clavaban ahí quedaban firmes procedí de vuelta a soldarlos al circuito y ahí ha quedado sí una belleza pero he hecho mucha manualidad y el desarme de este equipo más delicado sí bueno ya dijimos un un sinto amplificador amplificador receiver que cuenta con el el sistema sound round pro logic sí este es muy lindo amplificador suena muy lindo sí pero hay que cuidar sí bueno otro de las cosas de la limpieza de la mugre que tenía corrió con suerte sí este amplificador corrió con suerte porque qué porque cuando lo sopleteo que encuentro adentro cantidades de guardia una casa si lo encuentro de esto ustedes ya saben que es esto es una grampa de eso paramos de papeles bueno adentro estaba lleno de éstas corrió con la suerte de que no fue a parar a los transitores o el buen integrado algún componente pero estaba lleno cuando lo sopletiera una sola voladera a partes metálicas entre otras cosas que tenía metido adentro si con este tipo equipo hay que tener cuidado donde lo tenemos tiene que estar protegido sobre todo si hay niños en la casa que se presta para que pongan cosas acá arriba y se vaya todo adentro del amplificador por eso que pero muchos han corrido con la mala suerte de que lo hemos encendido y una sola voladera o quemadera así que a tener pendiente solamente es precaución donde tenemos el equipo y fijarse bien bien es que este por suerte cayó antes de que se terminara fulminando porque todas esas partes metálicas donde se fue un transitor hasta ahí llegó la vida así bueno sacamos todo el frente saque todo el frente limpia la pantalla que tiene una mugre espantosa este y lo dejamos bonito de favor era ensamblar con toda la paciencia del mundo estaba todo suelto suelto todas las tuercas las tuercas del volumen el potenciómetro un poco estaba bailando ya así que todo eso ajuste y el mantenimiento se le hacen a los a los equipos cuando vienen a esta mesa y hay que corregir todo es todo el detalle que se veía medio raro hay que ajustarlo es dejarlo bien como viene de fábrica y todo eso y bueno y una buena limpieza y quedó hermoso bien sacamos todas las mugres todas las escalas valientes había de todo adentro pero bueno y quedó y quedaron con su toda rsa impecables para conectar otra vez audio y todo ese tipo de cosas bueno vamos a hablar un poquito de las funciones de esto a medida de lo que pude recaudar o lo que yo entiendo así si no hay que estudiar el manual y todo esto el que es dueño de este tipo de equipos y bueno tenemos el filtro de gran ser lourdes tenemos el volumen tenemos el balance agudo graves esa parte para el sintonizador busca automática de la mcm y todo eso sí después centradas auxiliares tenemos un montón acá así si en el caso que alguna le falle bueno siguen usando las otras no sé que tengan todo el equipo ocupado con con dispositivos sí bueno en este caso tenemos cd arriba fono magnético abajo el turn en la radio arriba que vea auxiliar abajo bsr 1 arriba sr 2 abajo el tape 1 arriba y tape monitor 2 abajo tape monitor podemos poner un ecualizador ya saben sí después esto es la parte del testeo del son rom si tenemos para poner la modalidad y el testeo el testeo es cuando tienen todos los parlantes va cambiando de posición el sonido y va verificando que esté todo en condiciones bien esto creo esto que es bueno esto debe ser para grabación estos dos esto es la salida de los parlantes y tenemos en la línea 1 lo que son serían los frontales el 1 y el b o sea 1 y 2 o a y b si se pueden usar los 4 amabé bien uno pues cuenta con escaneo y 30 memorias para la radio que lo que se ve ahí y bueno y el encendido tiene para auriculares y esto obviamente cuenta con control remoto bien este bueno y el bsr 2 lo tenemos acá que está puesto acá sí eso creo que lo usamos en última instancia cuando ya no tenemos más el lugar usamos eso a ver tenemos tiempo si tenemos tiempo siempre voy mirando el tiempo del vídeo porque tengo 10 minutos 20 me paso de ahí se corta el vídeo bueno acá tenemos todo el tema de conexiones acá tenemos el sistema el sistema de siempre hablando siempre la impedancia 8 o mínimos bueno acá tenemos los centrales tiempo acá tenemos los traseros cuando se están usando el sistema son roms y si esto no lo usan no le den bola usen estos o usan el primero que y si tienen cuatro parlantes bueno usan el de abajo pero para usar el sistema son roms tienen que tener todo si no tienen todo no lo pongan porque no va a sonar como tiene que sonar este este es el sonido que sale para los subwoofers ya viene y esto viene para un subwoofer activo que si queda tenés pendiente eso este uno después todos los monitoreos de vídeo esto toda la parte amarilla de vídeo este bueno tenemos el bsr 1 el bsr 2 que vendría siendo como está y también solamente le cambian el nombre pero es lo mismo que hay un bonito y dos y acá tenemos este y monitor bien donde podríamos conectar un ecualizador apretando el botón del monitor del frente del monitor este té y común uno acá tenemos el auxiliar y tenemos el cd y acá nuestro fono magnético y si nuestra bandejita tiene puesta tierra lo ponemos acá en este tornillo esto de puesta a tierra este bueno acá es para el sonido también para meter otras cosas por eso le van a estudiar todo completo por lo menos explicó lo básico si si no tienen los todos los satélites todos los parlantes ni se molestan en averiguar tanta cosa siempre que les funcionen estos estos cuatro está perfecto así que estos son los más digamos que esto sí que bueno ahí lo tenemos bueno y buscando un poquito de información este bueno esto es una empresa norteamericana como había dicho al principio estaba en la duda 100 licenciano norteamericano pero fabricado en corea este y bueno y la dueña obviamente ahora de esta empresa es samsung para que vayan viendo como como cambia de campo de mano las cosas por eso que sale de corea porque bueno la empresa samsung está establecida en corea del sur que bueno que tenemos y yo se me fue el vídeo